Un grupo de niños atendidos en el Hospital Cancerológico recibió la visita del cantante de música popular Alzate, quien además de darle regalos, les dedicó algunas canciones. Eran las 10 de la mañana, en el mismo rincón donde muchos adultos ven tristezas, resplandecieron miradas que atravesaron los pasillos de este hospital. No fueron solo las pinturas en las caras de los bebés, de las niñas y de otros alegres pequeños, ni los sonidos que alimentaban sus juegos, ni las sonrisas de enfermeras, sino un anuncio de esperanza. Algo diferente iba a pasar. ¿O quieres? ¿Quieres? ¿Sí? Bien. Ustedes tienen la autorización. No, mejor no. Él también sabía que su día sería diferente. Tenía un propósito especial, conocer a estos guerreros de vida y luchadores incansables. Pequeños que pasan sus días en ecografías, cirugías, citas médicas y quimioterapias, pero aferrados a la vida. Caritas que necesitaban una sonrisa, niños y niñas que están pasando por un momento difícil de su vida, pero que esperando en Dios puedan salir de esta muy pronto. Al menos es un consuelo para él. Era un ídolo porque le gusta mucho la música de Alzate. Alzate, el cantante de música popular, no llegó solo. Recordó que no es necesario la Navidad para dar un regalo. Mira, mira, a la orden. Armatodos, carritos, muñecas y peluches ahora acompañan a las largas noches y días de Juan Camilo, Nazli, Valeria y los otros menores que, como ellos, solo agradecen con una sonrisa que alguien se acordó de la existencia de este triste pabellón. Yo le dije que te vaya bien. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa? ¿Otra cosa que tú le dijiste? Que tú cantabas bien, que yo esté en día. Gracias. ¿Quién te lo regoló? Alzate, papá. Los chiqui-alsatistas de este hospital son diferentes, pero no por su enfermedad, sino porque a pesar de sus desgastes físicos y emocionales, entregan un amor puro y verdadero. Con ellos es muy importante cualquier detalle, cualquier visita, porque pues ellos han pasado por unos momentos bastante complicados y pues en su tratamiento, cirugías, realmente llevan mucho tiempo en eso, pues cualquier detallito para ellos es de mucha alegría y para uno también como papá. Cuando yo visito las clínicas infantiles, puedo visitar a mis chiqui-alsatistas en un momento difícil, darles alegría. En esta ocasión, Alzate no llenó un escenario ni levantó una copa para brindar, pero sabe que en su corazón estas iniciativas dejan mayor recompensa, porque también le enseña a valorar cada minuto de su vida. Me levanto a las cuatro y te pido que Dios los bendiga, me les de salud y a mi larga vida, para verlos reír y si toca con ellos yo aquí también.